Hola, hola mis amores, amantes de las plantas, el día de hoy vamos a hablar acerca de las begonias, tips, cuidados, reproducción, aquí en Sihoma Viver. Existen varios tipos de begonias, la begonia rex, la begonia tuberosa, la begonia elatio, la begonia hoja de cera, pero el día de hoy vamos a hablar acerca de la begonia tuberosa. Es una planta sensible a los rayos del sol directo, sobre todo los rayos solares de la tarde. El lugar ideal para ubicar esta planta es un lugar de semisombra, un lugar con muy buena luminosidad. Esta planta debe ser regada dos veces por semana, de manera tal que el sustrato esté húmedo pero no encharcado. Recordemos que es una planta de bulbo y si el bulbo está encharcado, se podrirá y perderemos nuestra hermosa planta. Para la reproducción de la begonia tuberosa por medio de bulbo, buscaremos una planta hecha que ya haya pasado su periodo de floración, que sus hojas estén feitas, que esté varilluda. Tomaremos fijamente la planta y extraeremos el bulbo de la tierra. Hecho esto, quitaremos los tallos y las hojas y dejaremos el bulbo completamente libre. Este es un bulbo grande. Procederemos a desinfectar nuestra herramienta de corte con alcohol y dividiremos nuestro bulbo en los trozos que creamos convenientes, teniendo en cuenta que cada trocito debe conservar una pequeña parte de su raíz. Luego tomaremos una maceta con sustrato, enriquecida con abono orgánico y pondremos cada trocito sobre la tierra, sin tapar, sin enterrar, para que sus heridas cicatricen y así la planta pueda retoñar nuevamente. Al cabo de un tiempo, nuestros trocitos de bulbo de begonia ya están retoñados, completamente listos para ser sembrados en materias individuales. Con el pasar de los días, nuestras plantas van creciendo, van aumentando su follaje, su vitalidad y se van preparando para su hermosa floración. La begonia tuberosa se puede reproducir por medio de semillas. Esta planta posee dos flores, la flor macho, que es la grande, doble y vistosa, y la flor hembra, que es la sencilla. La flor hembra posee un capuchón donde almacena sus semillas. La flor macho no posee capuchón de semillas. Por cada flor macho hay una flor hembra, esto facilita la reproducción por semillas. Con esto no quiero decir que la reproducción por semillas sea fácil. En lo personal, la reproducción por semillas me ha costado mucho. De mil semillas, una planta. Mis amores, espero les haya gustado, compartan y síguenos para ver más videos como este. Bye-bye.